Los americanos saben que yo he trabajado mucho por la América y porque amo la América y porque hoy está arriba y porque vienen cosas grandes para la América, ¿no? El año entrante vienen cosas grandes para la América. Y yo, bueno, ¿qué tal Tulio, el gobernador, febrero 13 del 2027, celebrando 100 años de la América y América campeón de Copa Libertadores? Una belleza, porque es que esa es la espina que tenemos los hinchas de la América, haber sido campeones. Fuimos campeones por unos minuticos, cuando se ve la luz, cuando vio, estamos eliminados. Es una espina que tenemos y yo le pido a mi Diosito que me dé salud, que me dé vida, que me dé inteligencia y capacidad para llevar a la América a ser campeón de la Copa Libertadores. ¿Eder o Roberto? Yo estoy apoyando al doctor Alejandro Eder. ¿Por qué lo estoy apoyando? Primero porque un hombre preparado que yo me senté con él, y bueno, ¿cuál es su pensamiento? El doctor Eder quiere hacer una carrera política, quiere ser algún día presidente. Y si quiere ser presidente, tiene que demostrar que va a ser un alcalde que trae por el Ministerio de Cali. Lo segundo, el doctor Eder, yo lo voy a acompañar, pero por favor, no vaya a negociar secretarias para venderle el alma al diablo, porque recuerda que doña Lilian viene manejando la Secretaría del Deporte y la salud hace 12 años. No la voy a entregar. Segundo, necesitamos que nos garantice que la América de Cali va a contar siempre con el Estadio Pascual Guerrero. Que no, que es que van a dar X plata para un evento. No, la América no puede jugar hoy, porque usted sabe que cuando la América no puede jugar de Pascual Guerrero es un problema. No nos presta el Estadio. Y mientras, y yo me lo garantizo el Andrés, mientras él sea alcalde, la América tendrá la prioridad. ¿Qué hay un evento, no, señor? Si la América tiene que jugar, juegue el otro día. Don Tulio, lo del Estadio, ¿cómo va? Bueno, la otra semana tendremos una reunión con el fondo que quiere hacer el Estadio. Es un proyecto de ciudad. Son dos millones de metros que tienen negociados para hacer el Estadio Centro Comercial. El Estadio va a ser un estadio multi-eventos. Es decir, techo corredizo y cancha corrediza para 55.000 espectadores. Y con centro comercial. Y también enseguida un draft. Es decir, un hotel, cinco estrellas con seis canchas de fútbol para que los equipos del mundo que quieran hacer la pretemporada la hagan en Cali. Y también, con plazo habitacional. Un proyecto muy hermoso, un proyecto de ciudad. Que debe quedar, enseguida la gloria, entre la avenida Simón Bolívar y la futura avenida Ciudad de Cali. Para que no tenga los problemas de ingreso o salida que hoy tiene el Estadio de Cali. Es decir, que no haya contraflujo. Entran por la vía Cali-Amundi y salen por la vía, por esta doble calzada, avenida Ciudad de Cali, o avenida Centenario. Van a tener diez canchas para el draft. Y ya han vendido tres. ¿Eso es cierto? Mire, a la América, sí, eso, pero eso ya es de ellos. Pues la América... En eso no tiene nada que ver América. No tiene nada. Es lo que se va a construir alrededor del Estadio de la América. Pero también vamos a tener a un lado del Estadio cien mil metros para tener ahí la América masculina, la América femenina, las divisiones menores y un hospedaje para los deportistas. Yo estuve en España, en Madrid, viendo la sede del Real Madrid en Valdebebas. El Real Madrid tiene, dentro de Valdebebas, tiene un estadio, un estadio, perdón, pero tiene un estadio para las divisiones menores, pero también tiene un hotel, un hotel cinco estrellas, el Meliá. ¿Qué es lo ideal? Que dentro de la sede haya un edificio para los canteranos, una casacada para los canteranos. Y también un hotel para unas cuarenta personas, que es para el equipo profesional. Cuando quiera concentrar, concentre ahí. Cuando vengan jugadores de otro país, mientras consiguen la habitación, vivan ahí. O sea que América va a construir estadio y no le cuesta un peso. No, no le cuesta un peso. ¿Cómo se financia esto? Se venden algunos palcos. Y el estadio es de la América cuando juega. Y los constructores lo explotan en eventos musicales, etcétera, culturales. Pero cuando la América juega es el estadio de la América. Lo que pasa con el estadio de Gianna Italia, el Giuseppe Mease de San Siro, que cambia de nombre de acuerdo al equipo que juegue. Tenemos muchas ventajas. Y tenemos nuestros palcos, tenemos torre de oficinas, suite, etcétera. Don Tulio, una consulta con el saludo. La idea es, por medio de esos palcos y conciertos, el grupo inversor recupera lo que ha invertido en el estadio y a futuro ya sea solamente en América de Cali. ¿Es la idea? No, porque nuestro corto de negocio no es hacer eventos ni artistas, no. Lo de la América se va a dedicar solo a fútbol y va a tener el estadio para los partidos de fútbol. Eventos culturales, musicales, etcétera, no. Solo será para los partidos de fútbol, deporte. Y nos enfocaremos solo en eso. Por decir un ejemplo, el domingo juega en América. Hay una programación, los días que se programa el partido de América. El fútbol de fútbol. Son de nosotros y es inamovible. Ese día, 20 de enero, América Cali. Ese día el estadio es de la América y nadie más. Y no pueden disponer de él. Nosotros ese día, la publicidad es de la América. ¿Cómo se financia? Va a tener 5 mil parqueaderos. El fondo de inversión vende unos parqueaderos, nosotros nos quedamos con otros. El fondo de inversión vende unos palcos. ¿Va a tener palcos y suites? Sí, señor, es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un palco y una suite? Los palcos son como los que usted ve, por ejemplo, en los partidos de fútbol que son como unos 12 o 15 asientos reservados. Las suites son como las que hoy hay, como las que tienen el cambio, que tienen su televisor, tienen su baño, es privado. ¿Una parte estudio? Sí, sí, claro. Inclusive puede servirle para la oficina, para lo que sea. Dígame, don Tulio, ese lanzamiento de la construcción del estadio, los constructores tienen pensado hacerlo en España, ¿eso es cierto? No, hay que hacerlo aquí en Cali, porque los clientes que compran palcos, oficinas, es que eso va a tener oficinas, va a tener oficinas, va a tener centro comercial, va a tener un hotel, va a tener helipuerto. Ese es un proyecto muy hermoso de ciudad. Eso se hace aquí porque aquí van a vender, porque van a vender, bueno, hay que vender el nombre. Qué bueno, por ejemplo, es decir, una empresa que su mágico operativo sea roja y blanca, sería maravilloso. Se puede llamar, por ejemplo, el América Coca-Cola América, Claro América, etc. Y dígame, don Tulio, la construcción de ese estadio, según lo convenido ya con usted, ¿va a durar tres años? Yo calculo que dura por ahí tres años. Si llegamos a un acuerdo, empiezan en junio, en junio. Y ponen que ponen dos años y medio. Claro que como ellos tienen recursos, eso lo hacen rapidito. O sea que el estadio estaría listo para el título de la América de Copa Libertadores, porque usted ha hablado de mil, de dos mil veintisiete. De dos mil veintisiete. Sí, nosotros en el dos mil veintisiete completaremos el año. Mi sueño es que la América sea el equipo de mayor, de más títulos en el fútbol profesional y que seamos campeones de Copa Libertadores. Para el año entrante viene algo bonito, ojalá que se concrete. Estamos tenientes de eso y que la América tenga grandes cosas. Oiga, oiga, don Tulio, a propósito de la América, pues la noticia es que usted ya está pensando en el equipo de dos mil veinticuatro y que tiene ya nombres en carpeta. Ya tenemos detenido que damos cinco refuerzos. Pero no le puedo rezar más, pero sí, claro, estamos pensando. Es que una cosa es reforzar el equipo para el torneo nacional y otra para el torneo internacional. No le hemos jugado contra el Nacional, contra el Cali, que jugar contra el Boca, contra el Sao Paulo, contra el Palmeiras, contra el Flamengo. Eso es otra cosa. Oiga, siguiendo con el tema del deporte, don Tulio, usted nos habló aquí en El Corrillo hace un tiempo y hablaba de Juan Carlos Osorio y su proyecto era la Copa Libertadores, ¿cierto? ¿Qué pasó al final con Osorio? ¿Cuál es la conclusión que usted saca después de haber tenido a Juan Carlos Osorio y que lamentablemente no pudo cuajar los resultados como se esperaba? Mire, lo voy a contar, es increíble, y acabo de caer en cuenta una cosa. Lo que buscamos en Juan Carlos Osorio lo encontramos en Lucas González. Le voy a contar, ¿por qué? Porque ¿qué pasó? En la América, como equipo grande, está obligado a ser protagonista. Nosotros no podemos pensar en ser, solo conformarnos con el tal autogonal y ahí parar todo o no. Pero también necesitamos promover la cantera. Pero no podemos llenarnos de canteranos, jugar con 10 o 12 peladitos y estar en la mitad de la tabla, estar abajo o no. ¿Qué es lo que queremos? Ser protagonistas e ir promocionando jugadores. Y eso lo ha logrado Lucas González. Mire, hoy estamos en el top 5 de la tabla y tenemos, mire, Joseph Escobar, este pelado Brian Correa, ayer llevo dos pelados más. Es lo que buscamos. Claro. Además, América tiene que salir a proponer. América no puede salir a esconderse. Tiene que salir a proponer y a que los rivales se defiendan. Claro. Eso lo estamos hablando con Lucas González. Y yo espero, y me gusta, el proceso que hizo el muñeco Gallardo en realidad el premio para ser espectacular. Yo en este día leía ese... el informe. Creo que fueron como 14 títulos y casi 190 millones de dólares en 20 jugadores. ¿No es verdad que era? Increíble. La verdad, el muñeco Gallardo fue espectacular. ¿Qué tal que con Lucas González logremos eso? Sería maravilloso. Entonces, en el caso de Lucas, porque usted se me adelantó con su respuesta al tema, porque yo le iba a decir justamente eso, lo de Osorio se proyectó en Lucas González. Es verdad, don Tulio, y usted ya que está aquí en la cabina, ¿es verdad que hubo un momento donde Lucas González estuvo fuera del equipo cuando las cosas no estaban saliendo? ¿O eso fue cuento? ¿Cuál es la versión real? No, don Lucas González estuvo... Claro, estuvo en problemas. Mire que allá fueron unos muchachos, pero hacer allá, amenazar. Pero, ¿sabe una cosa? Que no eran de varón rojo, no eran los líderes. Yo, hoy, pensando mal, pienso que hubo un mandado. O sea, que en la campaña se ven cosas raras. Recuerde que si... que si cuando la América gana, aman a Tulio, Tulito Bello. Cuando la América pierde, Tulito Bello, HP. Entonces, claro, y para nada es un secreto. Claro, entonces mandaron a muchachos allá a hacer bulla, pero no eran los líderes que nosotros conocemos. Pensando mal. Pero Lucas... ¿Qué Lucas tuvo en dificultades? Porque, mire, es que en la América no aguanta procesos. En la América... No, que procesos que... O grande no aguanta. En la América tiene que ganar, está ahí. No entrar en la América de los ocho es un fracaso. No estar al menos siquiera en semifinales, no, no, no. Es un fracaso. Y más y menos con las nóminas que hemos tenido, porque tenemos nóminas muy buenas. Hemos hecho esfuerzos económicos muy grandes. Hemos manejado las finanzas de la América con austeridad y con eficiencia. Y hemos conformado un equipo de trabajo maravilloso. Nuestro comité deportivo, un comité deportivo conformado por gente que conoce, que sabe fútbol. Al principio yo contrataba jugadores viejos, borrachos, ya, y él no puede seguir así, tengo que robarme los mejores. Usted puede cometer errores todos los días, pero no todos tienen el mismo error. No mejoramos. Y el éxito de cualquier persona, cualquier empresario, es rodearse de un equipo de trabajo capacitado y experto en el tema. A los hinchas de la América hay que decirles que tienen Tulio para rato, entonces. Sí, sí, sí. Que si yo no te olvide esa lucha ahora, seguramente si mañana aparece un fondo y me dice Tulio, que nos queremos quedar con el 60-70 y vamos a hablar del equipo poderoso, hágale. Claro, lo que necesitamos, necesitamos maridos ricos, no más pobres que yo, ricos que digamos, de la América, el equipo más poderoso de América, de Sudamérica, hágale. Claro, eso es lo que queremos. Don Tulio, ya se terminó con el centro de alto rendimiento que es la etapa 1, sigue la 2, que es los camerinos. ¿Para cuándo comienza? Habíamos hablado, Don Tulio, que la idea es comprar o alquilar el lote enseguida de la sede para ampliar la sede. ¿Cuándo tiene pensado? ¿Se está adelantado? ¿Está cerca? Tengo entendido que el dueño de ese lote es Hinchal América. Sí, así es, sí. La idea es alquilar el lote enseguida para hacer unas dos o tres hinchas más. Pero también, ya lo sé, que es hacer unos camerinos modernos, ya tenemos el render, muy bonitos. Ya estamos en el proceso. ¿Dónde lo van a hacer, Don Tulio, los camerinos? Hay enseguida el centro de alto rendimiento y tenemos el espacio. La idea es que la América, la América tenga una sede deportiva, como tiene que ser. Vale, les cuento una anécdota. A ver. Esa semana está en el hotel cuando veo un mono de azul, Ari Sigueta. Ah, el venezolano. ¿Eh? El venezolano. El venezolano. Mi boniturio, es que, ni usted no sabe México, me mostró el tobillo, ya me retiré de fútbol, no puedo ganar fútbol. Ya hice mi curso de técnico y quiero venir a hablar con tres técnicos en Colombia. Gamero, usted puede pedirle y Luca González, pero escogiste los mejores. Yo sí, yo le voy a quedar los técnicos más capacitados. Y mi hijo, y fue acá, es Cajal, y mi hijo, Antonio, estoy aterrado. Cuando yo estaba en la América no había nada, habían dos calzas, no había nada. Hoy está muy bonito, muy hermoso. Y me dijo, aterrado, como hemos progresado, hoy tiene un equipo que está jugando muy bien. Y me dijo, la verdad ha progresado. Y es que uno a veces no se da cuenta, pero en la América de hoy es muy superior en todo a la América de hace tres, cuatro, cinco años. Y eso a uno le llena de satisfacción, porque uno cuando va trabajando viendo las cosas poco a poco, poco a poco, cuando uno piensa, ya ha mejorado muchísimo. Bueno, Don Tulio, ¿cuándo es el lanzamiento del estadio? Eso tenemos que acordarlo con el fondo de inversión. Pero es un lanzamiento como tiene que ser. ¿Pero va a ser este año? Esperemos que sea este año, esperamos que así sea. Pero usted ya tiene, Don Tulio, el diseño, ya tiene plasmado como va a ser en el estadio. Todo lo tiene, todo lo tiene. Sí, sí, ya está. Todo lo tiene, hasta las boletas las tiene. ¡Epa! Está diseñado. Yo conozco eso. Sí, la verdad que el doctor Mau tiene información de primera mano de todos los sectores. y quedó una apuesta. Oiga. Lo que pasa es que como él le dijo, vea, callen a Mau diciéndole que, ¿cómo es que la palabrita? De unos contactos. ¿Se acuerda con Ingeniería? ¡Eh! Se acuerda con, ese me jodió. ¿Alguien? Pero usted tiene información que yo quiero que saca adelante ese proyecto. Sí, sí tengo que decirlo, si alguien conoce el tema del estadio, es el doctor Mau. Sino que por, por, por distorsión no lo ha revelado, pero. Correcto. y algo poco usual, porque un periodista no se encuentra de buena chiva. Oiga, don Tulio, usted ve a la América campeón este año. Sí, señor, esa nos ilusión ser campeón, es claro. Pero lo ve campeón. Sí, yo sí lo veo campeón. Oiga, don Tulio, usted dejó, en una entrevista, dejó de ilusionar a la gente con un posible regreso de Rafael Carrascal y Duan Vergara. ¿Eso es viable o el lejano don Tulio que regresa el gol o dos? Eso no es fácil porque pues Duan Vergara está en México, el México paga bien, paga bien, y el equipo de Carrascal también paga una plata por él. Pero ellos saben que en el América, es que mire, todo jugador, toda persona que pasa por el América se enamora. Cuando Carrascal, perdón, cuando Duan Vergara llegó a la América era hincha de Junior. Cuando se fue era hincha de la América. Es que en el América es una, es una enfermedad, es una pasión.